Si quieres esfoliar tu piel con una mascarilla facial casera, ni siquiera te va a tomar 5 minutos de encontrar los ingredientes, quédate que yo te voy a mostrar cómo. Para este esfoliante casero solo vamos a necesitar leche de coco y café. Voy a utilizar este envasecito que está limpio y esterilizado y vamos a abrir nuestra leche de coco, puede ser cualquiera de esas que venden en supermercado. Y lo que vamos a hacer es un poquito para utilizarla ese día, yo recomiendo que no hagan mascarillas caseras para refrigerarlas. Voy a colocar un chorrito así a ojo, una cucharadita de café puede ser en polvo o instantáneo, el que ustedes tengan. Removemos nuestra mascarilla y una vez que quede homogéneo vamos a proceder a colocarla en la carita con una espatulita o una brochita como ustedes quieran. Vamos a tratar de colocarla en toda la cara y la esparcimos por todo nuestro rostro. Recuerden que el café es un antioxidante y antiinflamatorio y la leche de coco humecta la carita, es decir, que la mantiene hidratada. Una vez que la tengamos en toda la carita vamos a hacer como movimientos circulares. La naricita que es donde tenemos más puntos negros e inclusive los labios sin hacer mucha presión. Y en los cachetitos, pero muy suave y sutilmente. Pueden repetir una vez por semana para ir quitando esos puntitos como negritos que siempre se nos hacen. Esto va a ayudar a la piel a estar como más limpiecita, libre de puntitos negros. Y una vez que ya tú sientas que ya no necesitas más como seguir dando esos masajitos, ya la podemos retirar con un jaboncito facial o un jaboncito en barra que tengas en casita y con agua natural. Y así de limpia y fresquita quedó esta piel, sobre todo suavecita porque este folensol lo que hace es como quitar un poco de esa textura que tiene tu piel por el tiempo, que no le haces un cariñito. Esta mascarilla es ideal para eso. Y los labios lo siento súper, súper suavecito. Después de cada mascarilla, la que tú te hagas, es bueno utilizar un suerito o un serum que te aporte más hidratación. Voy a estar utilizando este que es de rosa mosqueta y contiene vitamina E. Pongo por aquí por mis párpados. Como ya queda la piel mucho más brillante y tersa. Y por último, no olvides tus labios, tienes que hidratarlos. Voy a utilizar este bálsamo de Nivea que contiene manteca de carité. Déjame que en los comentarios si estás en contra o a favor de las mascarillas caseras. Las quiero leer. Vamos a defender estas mascarillas porque, mi amor, esas fueron las primeras que existieron. Así que, así quedó este rostro. Nos vemos en la próxima receta casera. Si no me sigues, por favor, sígueme desde aquí ya para que no te pierdas la próxima receta. Así que, chao.